Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé los horarios de cada uno en sus respectivos países. La idea es agradecerles en principio, bueno, estar nosotros como fundación, la Fundación FUSADE, el presidente es Matías Barreiro, yo soy el secretario de la Fundación César Corrado, los convoqué porque periódicamente hacemos, nos llamamos cafés deportivos. Entonces periódicamente vamos por el fútbol, por el básquet, por distintos deportes y esta oportunidad la idea era hacer un café deportivo FUSADE de volei. Entonces a través de un contacto del otro, yo soy amigo de Diego, que no sé, de Panda, no sé si lo conocen. Ah, sí, lo conocemos. Bueno, no se puede meter con el tema, un problemita familiar. Bueno, me fue pasando un teléfono, otro y así empezamos a hacer una combinación de glorias del volei, ¿sí? De todas las épocas. Entonces, algunos son técnicos, otras son técnicas, otras han jugado en Italia, están jugando en este momento, entonces la idea es convocar un especialista, ¿sí? Para que hablemos sobre la problemática del volei, proyectos futuros, esa es la idea de FUSADE, que estos cafés de integración de los deportes, sea para tirar ideas, para conocer las actualidades del deporte y bueno, charlar libremente. Para eso paso la mano a un especialista, que es especialista en volei, que ya lo conocen, es periodista, así que él va a manejar las preguntas, cada uno puede expresar y proyectarse hacia donde quieren y pasar un buen rato jugando al volei. Nada más que eso. Gracias por estar y vamos adelante. Bueno, ¿cómo les va? Les pido perdón por el desperfecto, ayer estuvimos en un Zoom charlando un rato de volei con Nico Uriarte y los chicos de Azul Volley y habían dado todo bien, pero bueno, esto es tecnología, son máquinas. Bueno, le quiero agradecer a César, que a través también de un amigo en común, un periodista muy querido como el ruso Ramenzoni, se contactó conmigo. La idea es que yo, la verdad, no hable, que les vaya planteando por ahí determinados ejes que fuimos pensando, que tienen que ver mucho con la coyuntura actual y que los que hablen sean ustedes y que nosotros podamos escuchar y que después esta charla, según me contaba César, la idea de las fundaciones que se pueda amplificar y que sea escuchada para el resto. Así que, bueno, muchas gracias por su tiempo. Habíamos pensado distintos ejes, ejes que tienen que ver, el primero me parece que es con la coyuntura, con el día a día y cómo empezar a pensar nuestro deporte de volei post-pandemia. Porque primero pensaba una primera etapa que nos tocó vivir, que era seguir entrenando, el laburo de los preparadores físicos con esa incertidumbre de si seguían las ligas, si se jugaba la BNL, si se jugaban los Juegos Olímpicos y preparar a los jugadores por Zoom. Me parece que ahora está la etapa de mantenerse y es muy personalizada, con charlas día a día, me imagino, en el caso de los que son entrenadores. Empezamos a conocer los protocolos de regresos como ha difundido, por ejemplo, Italia, que ya ha empezado a entrenar. En nuestro país hay algunas provincias como Jujuy. Y también tocar algunos temas. Hoy leía que a través de la federación, por ejemplo, Italia, con algunos sponsors privados van a ayudar a diferentes equipos. La FIP va a subsidiar a algunos jugadores también en caso de que lo necesiten. Bueno, ¿cómo les toca vivir esto día a día? Quien quiera empezar, por ahí, no sé, Daniel desde Polonia, que te tocó estar dirigiendo la Liga, Marcelo, que estabas también en Brasil ahí, que intentaron terminar la Liga y no se pudo. Bueno, quien quiera, adelante. Empiezo yo, empiezo yo. No, no, estamos pasando una situación difícil, ¿no? Una situación desconocida, más que nada. Tanto con la selección como con el club, voy a hablar un poco de la selección, ¿no? Estamos tratando de mantener a los jugadores en la mejor forma física posible. Tenemos contacto directo nuestro cuerpo técnico, yo, todo nuestro cuerpo técnico, nuestro preparador físico, tratando de mantenerlos lo mejor que se puede físicamente, sabiendo que cada uno tiene una realidad distinta, ¿no? Uno está en Italia, otro está en Francia, en Argentina, y una realidad muy diferente en todos. Otros están con espacios muy reducidos de trabajo, otros están con espacios grandes de trabajo, pero la verdad que es un tema complicado. Eso estamos tratando de mantener esa parte, el contacto directo, porque hay muchas angustias, muchos problemas que tienen los chicos. Nuestro manager de la selección está tratando de repatriar al que se pueda, repatriar a uno o dos casos que repatriaron a algunos de los chicos. Y otro aspecto que estamos haciendo es el aspecto técnico, ¿no? Tratando de hacer una corrección técnica en los jugadores para que cuando vuelvan, para cuando vuelvan tratar de que estén en mejores condiciones, ¿no? Cuando vuelvan tanto al club como cuando vuelvan a la selección estén en mejores condiciones. Más o menos de eso estamos trabajando en eso. Y lo que es la vuelta la veo muy complicada, ¿no? La veo muy complicada, no sé si en los tiempos, sino en la forma de volver. Y a veces nos queremos copiar al fútbol, pero el fútbol maneja presupuestos que nosotros no manejamos, ¿no? La de los test permanentes, la de tomar fiebre todos los días. Nos vamos a tener que adaptar al deporte, pero va a ser difícil. Me veo entrenando con grupos muy pequeños, dentro de poco, ¿sí? Con grupos de pocos jugadores y después ir creciendo y ir entrenando, tal vez, parecido al mini-volley en algún momento, ¿sí? Uno contra uno, dos contra dos, donde haya el menor contacto posible. Pero esto parece una charla mía, nada más, que discutamos, ¿no? Porque les doy mi opinión, lo que veo, lo que siento ahora, lo que veo, y bueno, da para discutir y para hablar, ¿no? Es una cosa nueva que es complicada. Sí, lo que más... Iba a participar un poquito desde otro ángulo, porque lo mío es más trabajar en lo formativo y en un club mucho más chico. Y bueno, me está costando más que nada de sostener la parte física, la parte psicológica de las nenas, de las jugadoras, con la ansiedad, con un objetivo que habíamos planteado este año, convocando jugadoras nuevas, armando un hermoso grupo. Cuesta muchísimo mantener eso, sobre todo, y esta incertidumbre de que ni siquiera, por ejemplo, el gobierno sabe cómo vamos a volver. Y se junta con toda la carga que tienen las jugadoras inferiores de las escuelas, de tareas, complicarse con las computadoras, con las comunicaciones, y todo eso lo lleva a las chicas a tener más ansiedad, más ganas de estar fuera, más ganas de estar jugando al gole. Y bueno, hablando de la distancia, Marcelo, creo que nosotros en la parte formativa nos cuesta muchísimo más porque también dependemos de los padres y no sabemos qué decirles en cuanto al protocolo que vamos a tener a la vuelta. Entonces, es como que yo siento desde mi lugar que estamos con todo en el aire y que la federación también tiene todo en el aire. Así que es una situación difícil para todos los esquemas, ¿no? Yo lo que siento en Argentina es que no tenemos un plan para volver, ¿no? Nosotros hicimos protocolos, hicimos cosas, tenemos un plan. ¿Sí? También pasa en Italia lo mismo, lo que está planteando Patricia, es lo mismo, yo también estoy con inferiores, y es un problema con los padres porque en realidad no hay ningún sistema todavía, ni siquiera acá. El campeonato, o sea, son épocas diferentes, a nosotros estamos al final, hemos terminado y hemos decidido de no hacer nada hasta septiembre, octubre, que podemos empezar, esperando que mejore la situación porque actualmente las sociedades más chicas no pueden hacer controles que hacen las sociedades de Serie A, por ejemplo, como para empezar. Es muy caro, es medio imposible, y entonces estamos a la espera. O sea, que las chicas, las nenas, no saben, los padres no piensan mandarlas hasta que no esté algo más seguro, y bueno, es una incertidumbre para todos. No sabemos cómo vamos a seguir, en realidad. Bueno, y a eso sumarle cómo se van a sostener los clubes chicos, porque los padres no están pagando las cuotas, por ejemplo, y los profes, por ahí ni sabemos si vamos a cobrar, por más que trabajes en Zoom o lo que sea, esto es una complicación, no sé, yo lo veo muy difícil, no sé. Yo también quiero ser optimista, pero me cuesta en la realidad ser optimista, porque no veo una salida pronta. Aparte me parece que se suma otro problema, hay dos problemas, el problema con los más jóvenes. Yo veo el problema de la escuela, que hay una intención de superproducir, le dan mucha más tarea a los chicos, los vuelven locos, con respecto a lo que veo por mi hija, que tiene 14 para 15, y los matan a tareas, y no sé con qué criterio los matan, les crean estrés a los jóvenes, cuando lo que ellos quieren es mover, salir. Me parece que el tema es complicado y no veo ninguna salida de eso. O decís, el club no pagar, pero los padres siguen pagando la escuela, y a dónde va esto también, ¿no? Me parece un problema grande, un problema complicado, ¿no? Yo a la mañana soy maestra de grado y te puedo asegurar que es complicadísimo también trabajar desde ahí. Así que para los chicos están estresados todos, nosotros, los docentes, los pibes, los padres, todo. Así que bueno, imaginate las ganas de volei que tienen, porque eso es una escapada a la realidad un poco y no se puede. Por otro lado, creo que eso pasa, creo que nos pasa un poco a todos, que uno de alguna manera, si bien es cierto no está en actividad o no está delante de un equipo, de un club, pero le pasa a uno individualmente, de que empezó la cuarentena y bueno, todos decíamos, va a durar una semana, va a durar 15 días, va a durar 20 días, va a durar 30 días, y hago un poco de actividad y bueno, trato de superarme, o trato de estar activo, pero ya lleva tanto tiempo que no se sabe ya para cuánto tiempo va a seguir todo esto y a uno le empiezan a bajar las ganas, o sea, uno se empieza, no digo a bajonear, pero le empieza a decir, bueno, ¿y para qué? ¿para cuánto? ¿qué voy a hacer? Así que me imagino uno que está delante de un equipo con tantas otras incertidumbres, como si me pagan, si no pagan, o si tiene el capital como para poder hacer cierto tipo de actividades, si están todos a la orden como para hacer un Zoom, si bien es cierto, hoy por hoy, me imagino que cualquiera debe tener un celular, pero bueno, es muy difícil, ¿y para cuándo? Si a uno le dicen, bueno, a ver, dentro de 15 días salimos, y bueno, uno se prepara para dentro de 15 días, pero al no verle un plan, a uno lo empiezan a achatar, no sabe, o empieza a hacer cosas que ya no corresponden a la actividad de uno. Yo voy a dar una opinión, porque también a través de la fundación, esto es un tema bastante importante, nosotros todos sabemos que quizás el virus continúa, o sea, el virus no va a tener un fin, o sea, vamos a salir y va a existir, quizás, yo lo que pienso que el deporte formal, la competencia formal es un problema, es un problema, el partido en sí, pero yo creo que en la parte de preparación física, yo soy preparador físico, yo creo que hay algunas posibilidades de protocolo para empezar a entrenar de alguna manera saliendo, yo creo que el mundo va a atender a eso, porque estar adentro permanentemente en una cueva es difícil mantener a todo el mundo encerrado, entonces yo separaría a mi forma de ver lo que es partido formal con lo que es la parte de entrenamiento, yo creo que en la parte de entrenamiento hay algunos protocolos que podemos ir trabajando como para empezar a sacar de a poco, como dijo Marcelo, en duplas, tríos, espacios amplios, empiezan a poder sacar a la gente, me parece, para el partido en sí, ahí ya se lo dejo más a Carlos, que tiene más experiencia, Daniel, pero bueno, ahí se complica un poco más, sin hablar de la parte económica, de las grandes potencias, del fútbol, del vole, y si no, el entrenamiento, yo creo que ahí podemos hacer algo. Bueno, yo quiero acotar algo, yo estoy en un programa nacional que capta chicos entre 13 y 14 años, y bueno, son 32 deportes, y la verdad que, por un lado, es verdad, se está extendiendo mucho esta cuarentena, y se supone que hasta agosto, septiembre, no va a empezar acá en Argentina, por lo menos a hacer algo así en conjunto, sino así esporádicamente, en algunas provincias ya está empezando a comenzar el entrenamiento, que no viene el coronavirus acá en Argentina, pero acá en Buenos Aires, donde más estamos perjudicados, esto se va a extender, y lo difícil es poder motivarse uno mismo, y a la gente que está alrededor. La verdad que, por un lado, realmente es difícil, por otro lado, también hay muchas cosas para hacer, desde capacitaciones, son de cosas que seguramente están haciendo ustedes, y poder darle a la gente que trabaja con ustedes, y a los chicos también, diferentes estímulos, herramientas, para que vean videos, para que copien, o sea, creo que también está en la inventiva de cada uno nuestra, de poder, digamos, aportarle a estos chicos, y a los entrenadores que uno tiene a cargo, esta posibilidad de capacitación, o bueno, esta herramienta que vino para quedarse. Nosotros, tenemos 10.000 chicos de una franja etaria, que antes era imposible testear a todos, ver a todos, ahora, con esta herramienta, se vino para quedar. Entonces, realmente, son situaciones que hay que aprovecharlas, y lo otro, lamentablemente, hay una realidad, están los protocolos de la mayoría de las federaciones nacionales, pero hasta que no se vaya liberando, como pasa en las provincias, que sí se puede, de a poco, comenzar a entrenar, esto va a seguir así, y sabemos lo difícil que es para los clubes de barrio, o los clubes en cualquier lugar del mundo, sobre todo amateur, la dificultad que van a tener para sobrellevar este tema. respecto a eso, Carlos, perdón, ya que mencionás algo interesante, que está Marcelo, hoy, a través de las redes sociales, pude ver cómo muchos atletas olímpicos, ya clasificados y no clasificados, entendiendo el contexto, entendiendo la dificultad, bueno, visibilizaban el problema, de no poder entrenar y de la ventaja que se da con otros lugares del mundo, distintos médicos, por ejemplo, Fernando Locaso me decía, estamos en otra etapa epidemiológica, acá no hay que apurarse, no hay que compararse con Europa, pero sería alocado pensar que, por ejemplo, los atletas olímpicos, las elecciones nacionales de bola, y por ejemplo, si se liberan provincias como San Juan, puedan moverse hacia ahí? Eso significa un protocolo, ¿no, Marcelo? Que tal vez lo están analizando, pero que también mismo la provincia tendría que aprobar que gente está dentro de un hábitat que es Buenos Aires que tiene mucho contagio, si San Juan dejaría, por ejemplo, entrar a estos atletas a entrenar, no es tan sencillo, se está gestionando los temas de poder ir a otros lugares, lamentablemente, afuera, Raúl dice que por ahí fue a Mendoza, Raúl hace que esto, que vayan a Mendoza, por eso te digo, creo que es complicado, difícil, hay que esperar los tiempos que nosotros estamos viendo y la ansiedad nos come, que nosotros empezamos muy temprano, por suerte, pero también vemos que en Europa empiezan a entrenar y acá va a empezar el pleno invierno y cada vez va a haber más contagiados, o sea, no podemos hacer todo, hay que hacer algo inteligente, entiendo la situación de angustia y hay que tratar de encontrar herramientas para seguir llevando esto lo mejor de la manera posible, no sé si Marcelo tiene algo así en los protocolos, quincenalmente nosotros tenemos reuniones con el presidente del Comité Olímpico y nos va informando cómo están con Gerardo Huerte y nos va informando cómo está la situación del país, ¿no? Una de las posibilidades que se nos ocurrió a muchos entrenadores es la de ir a entrenar en el interior, pero el problema que él mismo lo dijo, que siempre hay uno que no afirma, vamos a entrenar a San Juan y el gobernador de San Juan no quiere, dando un ejemplo, no es eso, no quiere recibirnos, no quiere recibirnos, después tiene que autorizarlo el Ministerio de Salud, pero si no autoriza el Ministerio de Salud la provincia no lo autoriza, siempre alguno que no autorice tiene que autorizar a todos, uno se pasa se pasa la pelota la pelota al otro, es muy complicado, es muy complicado porque nadie se quiere hacer cargo de un contacto no quiere hacer cargo, es complicadísimo eso, en el interior se empezó a abrir, recién me acaban de mandar, recién hace una hora mandan el mensaje ahí del grupo que tenemos de entrenadores de selección que 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 Buenos Aires y Gran Buenos Aires no se mueve nada, sigue todo igual, nadie puede entrenar, estaban pensando, ya está haciendo un programa, el ENAR está haciendo un programa de mandarnos, de mandar a los jugadores ese elemento para que puedan entrenar, para que puedan entrenar la parte física, están mandando, están tratando de mandar pesas, están tratando de mandar bicicleta, cinta para el que necesita, están tratando de asistir de la mejor forma posible, pero es muy difícil, por ejemplo, en nuestro deporte, me parece en el vole, separar lo que es la parte física de la parte técnica, hay otro deporte que capaz se puede separar mejor, pero van las dos, me parece que van las dos de la mano, de la mano. Sí, yo creo que hay que readaptarse, no hay nada que hacer, o sea, lo que pasa que, bueno, uno cuando uno tiene una perspectiva es una cosa, hasta mismo el Comité Olímpico Internacional, hasta mismo los Comités Olímpicos Nacionales, están todos aprendiendo de esto día a día, porque esto no, nadie sabía cómo actuar, y hasta cuándo va a llegar, si bien es cierto hay algunos países en Europa que ya empiezan a tener actividad física, pero tampoco uno tiene la certeza de que eso va a ser para quedarse, en el sentido de que tranquilamente pueden empezar a ver más infectados de nuevo en Europa, y otra vez se tira todo para atrás, por lo tanto, nada, esto es día a día, es difícil, es difícil, creo yo, de poder mantener la cabeza de un atleta, es difícil poder mantener la cabeza de un entrenador, de un dirigente para empezar a tener actividades, a nivel personal a uno le pasa, como explicaba recién, a nivel personal a uno que le van bajando las certezas de empezar a hacer actividad, ínfimas, ¿no es cierto? Imaginate llevando un equipo nacional, imaginate siendo un atleta que está acostumbrado a estar tres, cuatro, cinco horas en un gimnasio, de repente está en la casa haciendo un poco de actividad, está bien, corre, como lo escuché a Macherano decir, una cosa que llega un momento que hago siempre lo mismo, no sé cuánto más tengo que hacer, o podría hacer un millonazo de cosas además, pero ya no me da la cabeza, y bueno, pasa eso, mantener la cabeza de cada uno, es muy difícil todo. Tenemos a Chu que está en actividad, que logró la clasificación olímpica hace poquito, y por ahí estaría bueno que nos cuente cómo es para los que están en actividad actualmente. Sí, hola a todos, sí, la verdad que es muy complicado porque, como decía antes Marcelo, estaban charlas con el ENAR para mandarnos elementos justamente, pero no nos llegó nada, a casi ninguna, en nuestro caso, nosotras también estamos en, yo estoy en Buenos Aires, pero estamos todas en distintas provincias, las chicas que pudieron volver del exterior están en sus casas, y salvo las dos chicas o tres de Córdoba que recibieron elementos por parte de la agencia de deportes de su provincia, el resto no recibió nada, y como decía Marcelo, es complicado porque algunas tienen patio, pero la mayoría de las que estamos acá en Buenos Aires ninguna tiene, hay muchas que tienen vecinos que hacen problemas porque estamos haciendo ejercicios de salto y vivimos en departamentos y molesta, entonces es muy complicado, la verdad que Pablo, nuestro preparador físico, se las recontra, rebusca y hacemos muchas cosas y nos mantenemos bastante activas, pero no es lo mismo porque nosotros pasamos de entrenar unas, no sé, seis horas por día contando los doble turnos a entrenar una hora, a veces un poquito más y encima obviamente cero parte técnica, o sea, no, de pelota no tenemos nada, entonces es muy complicado y como decían también antes no se sabe cuándo se va a volver, no hay protocolos para nada, entonces ni por parte del club en mi caso, que bueno, yo juego acá en Boca y en el caso de la selección desde ningún lado hay certezas de cuándo se puede volver, si se puede volver antes de septiembre, pasa muchas chicas que se van a jugar afuera que apenas puedan liberar el tema también de los aeropuertos que puedan irse ya también se van a volver a ir, entonces es muy complicado organizar algo o programar algo al corto plazo porque va a pasar que la mayoría de las jugadoras también se van a volver a ir y es muy complicado que nos podamos reunir antes de eso, entonces es todo como un laburo muy a pulmón porque ninguna tiene nada en su casa ni gimnasio ni nada, te la rebujás con elementos que puedes llegar a tener o hacer alguna compra online de algo que te puedan mandar pero nada, tratando más allá de eso justamente de no perder de vista el objetivo que es complicado pero te ayuda también a motivarte todo el tiempo para poder hacer algo más allá de las limitaciones. Daniel, Jorge, que están afuera y por ahí alguien más que todavía no opinaba, no hablaba. Más o menos coincido con todo y lo que todos están hablando es que el problema más grande es la incertidumbre. Es algo que nadie sabe si vos escuchás hay 10 virólogos uno en Tokio el otro en Harvard y todos opinan diferente sin decir las cosas que hizo la Organización Mundial de la Salud que un día te decía una cosa y el otro día te decía otra entonces evidentemente es una cosa que nadie sabe cómo tratarla y no sabemos cuánto tiempo va a demorar y eso obviamente como dijeron todos genera angustia y al principio le poníamos mucha garra y hacíamos los Zoom y los ejercicios y entrenaba por Zoom y a medida como dijo Raúl que pasa el tiempo se va a ser difícil pero no hay otra cosa que resignarse a mantener la calma la esperanza porque nadie sabe nada y cada vez que alguien hable a algo a los 10 días sale otro y dice una cosa diferente y te vuelven loco porque la información es una cosa monstruosa lo que están haciendo una cantidad de información de videos de opiniones adentro no adentro vacuna no vacuna barbijo no barbijo esto es un si te vuelven loco si te escuchas ya estar en casa te vuelven loco imagínate escuchar todo eso acá ya empezamos el lunes se abren las piletas y los gimnasios y nosotros ya podemos entrenar 14 jugadores como un entrenador el protocolo no sé todavía no me lo dieron pero lo que me parece como dijeron todos que esto esto cambia todos los días que como no saben no saben tampoco qué protocolo si es mucho si es poco nada hay que adaptarse a lo que es y tener mucha paciencia me parece que mucho más no hay para hacer yo estoy estoy de acuerdo con todos con Daniel también la última palabra que dijo creo que es clave de lo que habló Carlos la paciencia a mí me toca estar en Chipre que Chipre como ustedes saben es una isla solamente con un millón de habitantes y ya desde hace una semana se terminaron los casos no hay más casos de contagio yo mantuve con mis jugadores de la selección porque el campeonato europeo no se canceló sino se pospuso como todos Zoom charlas teóricas videos jugadores famosos que hicieron charlas con gracias a Daniel que me ayudó jugadores famosos que hicieron charlas con los más juveniles y por suerte nosotros empezamos por suerte porque empiezo en la playa además Chipre es un lugar cálido entonces ya la semana que viene vamos a empezar en la playa a trabajar y además con esa situación del protocolo que es un poco desconocida todavía incluso en la playa o sea en realidad se dice que indoor empezaríamos el 10 el 9 de junio pero iniciaremos al aire libre con la preparación física como dijo Marcelo anteriormente parece que inicialmente uno tendría que entrenar como mini voley no con una pelota o con dos pelotas por cada jugador entonces se hace difícil pero también hay una situación Austria es una selección que empezó a entrenar ya desde hace una semana y entrena a full está entrenando a full de manera normal es la única selección en el mundo que está entrenando y de manera normal entonces un 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 pequeña una pequeña luz existe yo creo que como dice Daniel es todo incertidumbre pero hay mucha paciencia y por supuesto que posiblemente tengamos que convivir tengamos que convivir con esta de esta manera pero el pensamiento o al menos lo que pasa en Europa es que está pasando la gente se está animando a salir a siempre con un protocolo pero a salir a vivir de nuevo a intentar de hacer una vida normal es lo que pasa y lo que veo en Argentina seguramente es por esa situación que acá se pasó hace 20 días atrás un mes atrás en el cual todo era bullo todo era oscuro la manera de salir y sinceramente en este momento yo trato de pensar de una manera positiva porque hay una luz se está saliendo y va a pasar en Argentina también seguramente de una manera más dura o controlada creo que hay un buen control pero creo que va a pasar por suerte acá repito el sol y la playa ayudan muchísimo a poder a poder iniciar la actividad deportiva yo quería simplemente añadir ahora son tres o cuatro años que yo personalmente no entreno más porque yo trabajo en una escuela y tengo unos varios realmente agotadores y bueno no tuve más el entusiasmo porque hay que hacerlo si uno lo hace lo tiene que hacer bien no tenía el tiempo material pero en casa tengo a mi marido que aparte de trabajar también en la escuela lo hizo toda la vida como entrenador profesional entonces obviamente lo vivo no en primera persona pero lo escucho y lo vivo constantemente obviamente de acuerdo con todos porque creo que realmente es mundial quien está un poquito más adelantado un poquito más atrasado pero las vivencias prácticamente son las mismas yo lo veo mi marido que también consume un día sí un día no tratar de como decía Raúl al inicio psicológicamente tratar de tenerlos vivos hiciste los ejercicios los acechos pero obviamente no es lo mismo aquí en Italia el 18 10 días atrás abrió todo nuevamente obviamente los números han mejorado de una manera increíble pero porque estábamos realmente todos encerrados yo personalmente trabajo en la escuela desde el 9 de marzo que estoy en casa o sea que era matemático que la situación mejorase ahora son 10 días es obvio ya empezaron a subir todos los casos nuevamente por suerte no en todas las zonas de Italia vuelta al norte en la parte de Milán y todo es realmente un desastre pero uno ve en el noticiero las imágenes y al día siguiente de las fines del lockdown prácticamente el mundo entero estaba afuera y obviamente cómo se lo hace más que nada la población joven pero también la anciana o sea que no son solamente culpables los jóvenes también los ancianos todos juntos quién no tenía barbijo entonces agredir la policía que trataba de poner orden o sea que es realmente complicado mantener administrar toda esta situación porque obviamente no puede dejar a la gente cerrada en casa porque la economía tiene que ir adelante y me doy cuenta que es una situación realmente difícil para administrar pero es la incertidumbre que decíamos antes hoy va bien a los 10 días te cambia totalmente el panorama porque si los números vuelven a subir las víctimas y los contagios acá lo han dicho claramente se vuelve a cerrar todo nuevamente y ahí cómo hacemos es un desastre es un desastre por toda la cosa y bueno espero que no pero yo también soy optimista trato de decir bueno si cada uno de nosotros nos comportamos bien por desgracia no es la situación en general así que no sé no sé cómo va a terminar esto y me parece que un poco ese es el miedo que hay desde Argentina también de qué puede pasar cuando se esté en esa etapa que un poco Gracias por ver el video